Es la historia que un hombre encendido y en pasión por Jesús Un hombre galés junto a su familia Fueron llamados a predicar hasta lo último de la tierra Dice que fueron a una tribu llamada India de Asam Mucha gente había intentado seguir esa tribu Porque jamás se había escuchado el mensaje de Jesús Ese hombre tomó las fuerzas Y tomó su corazón que encendía de pasión por Jesús Llegó a la India de Asam Y llevaba en su mochila, no ropas No un celular para sacarse fotos con ellos Llevaba Biblias para que ese libro salvaje Impactara a toda esa tribu Y el nombre de Jesús fuera levantado Entró y comenzó a predicar Y lo primero que hicieron fue tomar a su familia como religero pastor Si sigues predicando el nombre de Jesús Verás a tu familia morir delante de tus ojos El pastor conmovido con lo que estaba pasando Se recordó, se recordó de aquella canción que compuso estando en su país Y comenzó a decir, yo he decidido seguir a Jesús Cueste lo que cueste y pase lo que pase Y cuando comenzaban a tomar la fuerza a su familia Este hombre comenzó a cantar He decidido seguir a Jesús Y comenzó He decidido seguir a Cristo He decidido yo seguir a Jesús Todos los hombres conmocionados no sabían lo que estaba pasando Y lograron con mayor fuerza a su familia Y le dijeron sigue cantando Porque mientras sigas cantando Verás a tu familia morir Y seguía cantando y seguía cantando Y comenzó a profesar el nombre de Jesús Y mientras él predicaba Uno a uno Cada uno comenzaron a matarle Y el hombre lloraba Lloraba y lloraba Porque estaba viendo morir a su familia Pero estaba dando gloria a Dios Porque un mártir Una esposa mártir Un hijo mártir Estaba entrando al reino de los cielos Y no dejaba de cantar Y predicar el nombre de Jesús Hoy profetizamos A todos los misioneros que se van a levantar Hoy profetizamos a todos los pastores Hoy profetizamos a todos los profetas De jeans y zapatillas Que se tomarán las universidades Que se tomarán los colegios Que profetizarán en las plazas Que sus voces llegaran a los hospitales Y cueste lo que cueste Pase lo que pase Decidimos por Jesús Decidimos por Jesús Veremos esta tierra llena Del poder de tu Espíritu Santo No habrá un pero No habrá un como Será el mover de tu Espíritu Santo Profetizamos en el sentido Oh, no vuelvo a entrar No vuelvo a matar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Vuelvo atrás Vuelvo atrás